Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Unario Nuzloc, estamos aquí en medio de la planta nuclear Z, en medio de la radiación de los Pokémon nucleares y cerca de encontrar a Curie, a Moraine y a quien haya que encontrar y matar, porque aquí vamos a matar Tenemos ahora mismo el equipo un poco tocado y teníamos que encontrar, no se que, unos botones de colores, verde, rojo, azul era la secuencia que teníamos que seguir Sevillano, tocadísimo después del último combate, Casemiro, algo tocado, pero creo que sigue siendo la mejor elección Y ahora esto que estamos viendo aquí son cosas de, es el veneno Restaurar todo, está muy bien restaurar todo, no puedo usarlo fuera de combate Realmente sí puedo usarlo fuera de combate, realmente sí puedo usarlo fuera de combate, pero bueno Voy a ver si encontramos otro carburante, no paran de darme carburantes para que aumente mi velocidad, eh No paran de darme carburantes Sevillano, Sevillano, a tope, voy a subirle a tope los EVs de velocidad, que de hecho le he dado ya 3 carburantes o 4 50 de repente, hostias, es que de repente tiene 50 EVs en velocidad, tiene 122 de velocidad ahora Ahora sí se puede decir, ahora sí se puede decir que es un poco rápido, ahora sí, ahora sí Vale, pues no sé a dónde vamos, aquí no hay nada, aquí simplemente he entrado y me he encontrado unos pocos nucleares Tenemos otra habitación aquí, otra y última No se ve, no se ve nada Vale, la secuencia era, aquí que hay Consulte en manual de instrucciones para activar el generador de respaldo, vale, era verde Rojo Azul Y había que quitarle el automático, que supongo que es este La etiqueta dice interruptor automático, parece estar activado, pues hay que desactivarlo Vale, mira, ahora se ve un poquito más, eh Vale, hemos conseguido activar la energía, ¿esto qué es? Pues eso parece un tanque de uranio o algo, no sé Lo que está claro es que ahora se ve mejor Y que algo podremos hacer aquí, lo primero ir a curar Lo primero, sin pensarlo, ir a curar, vale, más repelentes, sí, sí, sí No sé si hay Pokémon aquí, eh, pero bueno, yo voy metiendo repelentes Si no hay Pokémon, pues da igual Los repelentes hay que gastarlos, si no son muy caros, si tengo dinero y ya está Vale, sobreviví al veneno Vale, pero no es cuestión de sobrevivir al veneno, es cuestión de curarnos enteros Que ahora sí podemos hacerlo, ¿verdad? Ahora sí podemos hacerlo aquí Sí, curame, curame a los Pokémon, sobre todo a sevillanos, importante Vale, ponemos a sevillano aquí porque hay mucho combate doble por aquí No me extrañaría nada que encontrásemos un combate doble en el siguiente Vale Vámonos, vámonos chicos Pues ahora no sé a dónde ir Ah, bueno, supongo que por esta puerta ahora sí puedo pasar, ¿no? Piss, clic, se abrió la puerta Estado de traje Batería, baja Escudo antirradiación, 10% Celda de energía requerida Hay unos conos aquí Causa Hay que usar fuerza, no tengo fuerza, chicos O sí Ah, sí, sí, se lo puse Sí, sí, tengo fuerza, sí, tengo fuerza Vale, nuclear ball ¿Esto qué es? Ahora vemos lo de la fuerza Lo de la fuerza parece el camino principal ¿Pero esto qué es? Bueno, aunque decía que el traje podía mover grandes cosas, ¿eh? Igual con el traje no necesito usar fuerza Anda Puede que un Pokémon la pueda empujar ¿Quieres moverla? Sí Vale Y esto lleva a una megapiedra ¿De quién? De Arbok La Arbokita, la megapiedra de Arbok Bueno Vale Vale, bueno, no tengo Arbok No tengo Arbok, así que Sin más, ¿no? ¿Esto a dónde lleva? Algo más hay por aquí Vale, hay que usar fuerza otra vez Tío, tendría que haber ido a por el inventor, ¿eh? A ver, la única posibilidad que tengo es empujar esta Y volver a empujar esta Y... Ah Joder Me veis hiripollas, tío Que podíamos moverlas hacia abajo Eh... Repelente, repelente Vale, vale Que podíamos moverlas hacia abajo Que... Me he rayado, me he rayado Salimos y entramos Reiniciamos secuencia Y no sé esto a dónde lleva Esto parece más secundario Esto parece de... De encontrarme un restaurar todo aquí, ¿eh? Sería maravilloso encontrarme un restaurar todo aquí Vale, a ver Si muevo esta... Si muevo esta hasta el fondo A ver Ah, el fondo es ese Pensaba que habría más fondo Pero bueno Si muevo esta hasta aquí No Eh... No No Y ahí es un interruptor, ¿eh? Parece que tengo que ir por aquí para algo Por aquí tengo que ir para algo Vale, pues a ver si he dejado de hacer el gilipollas Y... Y pillo bien lo de las piedras O rocas Eh, rocas Y... Y a ver si lo pillo bien A ver si lo pillo bien Y lo hacemos bien de una vez, ¿no? Y he dejado de hacer el gilipollas A ver, sería interesante Sería interesante Vale, pensemos Pensemos antes de... Antes de nada Vale, la idea sería La idea sería La idea sería Si empujas hacia arriba Puedo pasar hacia arriba Puedo empujar la otra Sí, sí Vale, sí, es muy fácil, tío Es muy fácil Lo que pasa es que Pensaba que empujando a este le va arriba Podría hacerlo Pero no Vale, tengo esto Era... Era... Era facilísimo Era facilísimo Parece estar conectado al sistema eléctrico ¿Activar el interruptor? Sí Vale Vale Esto había que hacerlo seguramente Esto había que hacerlo para algo Vale, parece que en esta zona hemos terminado Hemos conseguido la mega piedra Hemos activado aquí esto El sistema eléctrico Y ahora Eso lo hemos visto, ¿no? Sí, eso es lo de Arbok, creo Y ahora nos vamos de aquí Volvemos al exterior ¿El exterior qué es? Planta nuclear, Z A ver, lo miro por si son zonas diferentes Si puedo atrapar Pokémon aquí O algo Uy, ¿qué es eso? Eso es un poco nuclear, ¿eh? Eso es un poco nuclear A ver, chicos ¿Esto cómo va? Pues en principio Si el empujo está para acá Y la que tengo a la izquierda al fondo Creo que... Creo que ya está, ¿no? Si el empujo está hasta el fondo Un poco resplandor Vale, y ahora la pregunta es ¿Sigo al Pokémon este? ¿O tiro para arriba? No sé cuál es la respuesta No sé cuál es la respuesta, la verdad Voy a seguir al Pokémon este Parece esto un poquito más secundario, ¿no? Creo ¿Hola? ¿Qué es? No es agresivo No es agresivo A ver, seguimos Buah, aquí se ha oscurecido de repente Sí, sí, para repente, para repente Aquí se ha oscurecido esto de repente No sé a cuento de qué No sé a cuento de qué se ha oscurecido todo esto Vale, esto no lleva a nada ¡Eh! Me están rodeando Pero, ¿qué es esto? ¿Qué Pokémon es este? No sé, es una horda nuclear Xenomite está atacando Ah, vale Son combates uno contra uno Vale, Xenomite Vale, 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 vale Son cuatro Pokémon, ¿eh? Vale, te lo pone como horda Para que no puedas Para que no puedas, evidentemente Atraparlos Voy a hacer cambio de marcha Vamos a hacer un cambio de marcha Y a ver qué me hace A ver qué me hace el Xenomite este ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Vida media, joder Vida media, a ver Lo único positivo Si es que hay algo Tenemos la velocidad muy alta Me he subido al ataque Igual los mato con golpe ¿Te mato con golpe? ¿Te mato con un golpe? Me he subido al ataque Sí, te mato con golpe Vale, lo mato con golpe Apostaría que son tres de estos Y uno del otro Que parecía más grande No sé si evolución Xenomite Vale, mueres de un golpe Mueres de un golpe Y con el último Mira, con el último Lo que podemos hacer es Meter una protección Ver qué me hace Y a partir de ahí Decidir si me la juego Resquicio No me jodas el resquicio Bueno, bueno, el resquicio Bueno, el resquicio Espérate, el resquicio ¿Sabes? Espérate, el resquicio ¿Cuánto me ha quitado? Tenía 90, ¿no? Tenía 90 ¿Tenía 90 o tenía más de 90? ¿Cuánto me ha quitado el resquicio? A ver, 191 191 La mitad es 90 y algo 90 y pico Cambio, cambio, cambio Eh, 191 La mitad es 95 La mitad es 95 Eh, me ha quitado Me ha quitado casi 50 PS No me la voy a jugar No me la voy a jugar Eh, me sale con otro Pocodón de estos Que es nuclear puro Voy con José Ángel Eh, mega evoluciono Y lanzallamas Mega evoluciono y lanzallamas ¿Vamos a ser más rápidos? Yo creo que Yo creo que la jugada es esta, eh Yo creo que la jugada es esta José Ángel Mega evolucionamos Lanzallamas Y a quitarnos a este Y al que queda de en medio Tekía Tekía, lanzallamas La mega evolución Cae un golpe Y es débil porque es nuclear puro ¿Caes? Sí Vale, cae el Xenomite este Y le queda otro más Que es un Xenoyen Que no sé si será la evolución Pero vamos Mismo procedimiento Tekía, lanzallamas Nivel 60 Y... ¡Caes de una! ¡Caes de una! ¡Caes de una! A estos Pokémon, tío O los matas de una O Targésias Al desaparecer, eh Vale, se ha alargado Se ha alargado Casemiro Casemiro está tocadísimo Y no he puesto a Sevillano Espérate, vamos a quitar a Casemiro de aquí No había puesto a Sevillano porque Porque al final No tenía nada Eficaz que hacerle ¿Esto qué es? ¿Para corriente? Sí, activa, activa Activa que no sea buena mierda, tío Vale Ahora algo mejor ¿Hay algo aquí arriba? Sí, vamos a verlo ¿Qué es por aquí? Quizá hay otro puzzle de estos de rocas, ¿no? Para otra mega piedra o algo Hay un troping ahí Pero está un troping ahí En plan entrenador ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Hasta dónde llegas, eh? ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? ¿Vienes para acá? ¿Vienes para acá? No Me tengo que enfrentar Solo al troping Voy a por ello Vale ¿Es una horda? No, es un dropping solo ¿Qué? 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 ¿No compré pokemuñecos, tío? ¿No tengo pokemuñecos, tío? No jodas ¿No compré pokemuñecos, chicos? ¿No compré pokemuñecos, chicos? ¿No tengo pokemuñecos? ¿Compré pokemuñecos? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Lo intento atropar? Pensaba que tenía que enfrentarlos Pensaba que tenía que enfrentarlos Tío, esto es una mierda Esto es una mierda Me saca 15 niveles Me saca 15 niveles ¡Lo mato de una! ¡Lo mato de una, chicos! ¡Lo mato de una! ¡Me he sacado a 15 niveles! ¡Chico, me he sacado a 15 niveles! ¡Me he sacado a 15 niveles! ¡Qué experiencia de mierda me ha dado, por cierto! ¡Eh! ¡Me he puesto muy nervioso, eh! ¡Me he puesto muy nervioso! ¡Me sacaba 15 niveles! ¡15 niveles me sacaba! ¡15 niveles! ¡15 niveles! ¡Y no me ha dado un golpe! ¡Hacia la derecha no se gira! Vale, hacia la derecha no se gira Vale Pensaba que tenía que enfrentarlos Chicos Obtunista Vale, acelde de energía Vale Esto hacía falta Vale, acelde de energía Encajón de traje de seguridad Vale Eh... Pensaba que había que enfrentarlos Y no No había que enfrentarlos No había que enfrentarlos Tienes que evitarlos Ah, y aún así me lo he cargado Bueno, estado del traje Batería media Bueno, ha subido la batería Un poquito El escudo ante la redacción El 75% Vale, reiniciando comunicaciones ¡Ojo! Error Interferencia desconocida Reiniciando navegador Navegador activado Ubicación Sector este Buscando objetivo Objetivo localizado Ubicación estimada Sector norte Vale, hay que ir al norte Función adicional disponible Protocolo fuerza Vale Objetivo de la misión Neutralizar y eliminar a Curie Desviarse de los protocolos de la misión Es poco recomendable Vale Vale Hacia arriba no mira Y por ahí no hay nada Vale Si por ahí no hay nada Yo me vengo tranquilamente Por aquí, chicos Y me largo de aquí No quiero volver a saber nada De los Troping a nivel 75 No quiero volver a saber nada De ellos Yo no sé si Yo no sé si eso del Troping al 75 Estaba preparado para destrozarte Yo creo que sí Suerte que lleva a José Ángel de Primeras Que tiene la Mega Evolución Que mete la sequía a la Mega Evolución Que tiene lanzallamas Suerte que tengo Un Pokémon muy potente Suerte que tengo Un Pokémon muy potente Y rápido Porque si no Si ese me hace un ataque de tipo nuclear Es que Si ese Troping por lo que sea Hubiese sido un Pokémon rápido Pierdo Pierdo Vamos, es que pierdo Si me meto otro Repelentanda Si ese Troping llega a ser un Pokémon rápido Pierdo Porque era maravilloso Que todo mi Pokémon Me saca 15 niveles O sea, me dirás Estoy viniendo aquí A curar Estoy viniendo aquí a curar Porque ya hemos conseguido La celda de energía Porque hay que Superar esa Zona de la fuerza Y a mí me está oliendo Chicos Me está oliendo Que el combate Es aquí ya Me está oliendo Que el enfrentamiento Viene aquí ya Me está oliendo a mí Me está oliendo a mí Peligrosamente Así que curamos De primeras Pues es que De primeras José Ángel Espérate Espérate José Ángel De primeras Espérate Tú espérate Tú espérate Que igual lo dejo Por delante de Casemiro Casemiro da esa seguridad De aguantarte Esa seguridad De aguantarte Un golpe Dos Es que tampoco sé Con qué abrirá Porque creo Yo creo que no va a ser Solo Uraine Sino que va a ser Un combate contra el Kuri Y va a tener Varios foqueros En 4 o 5 Y en ese sentido Quizá lo más inteligente Sería Casemiro Y esperar a ver Qué hace O Casemiro Quizá debería Reservarlo Para Uraine Que Uraine Me va a aguantar Un golpe del que sea Está la cosa ahí Está la cosa ahí Vale Esto Vamos a ver Cómo lo hacemos Sí, mueve De dos formas Creo que ya el traje Puede moverlo No necesito la fuerza Ya está hecho Vale Esto es por aquí Pues déjame Pues déjame pensar Si es por aquí O no A ver Hay que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Hay que Podemos pasar Por la izquierda Por la derecha Podemos pasar Por aquí Por la derecha A ver un segundo Ponemos el cursor Podemos pasar Por aquí Por la derecha Pues diría que no Diría que no Podemos pasar Por aquí Por la derecha Si no podemos Pasar por aquí Por la derecha Quizá lo más lógico Sería empujar esta A ver Porque si yo quito Esta aquí a la derecha Después muevo Esta a la izquierda Levanto esta Quito esta de aquí No No Tengo que quitar Esta a la derecha ¿Cómo no tengo que quitar Esta a la derecha? Espérate Si quito esta a la izquierda Si quito esta a la izquierda No me solucionan nada Quitar esta a la izquierda No me solucionan nada De hecho Esto a la izquierda Parece más Una salida Que una entrada Parece más para salir después Parece más para salir después Que para entrar Realmente Mira Vamos a empezar a tocar Por aquí A ver que Si muevo hasta aquí ¿Qué pasa? Pues pasa Pasa casi nada Pasa casi nada Vale Si empujo hasta aquí Me da a mí Que no estoy haciéndolo Me da a mí Que no estoy haciéndolo Ah sí, sí Joder Sí estoy haciéndolo Sí Era más fácil De lo que pensaba Sí Se abrió la puerta Altos niveles de radiación Detectados en el sector norte Duración estimada de escudo 5 minutos Te recomiendo Precaución ¿Me vas a poner un contador? Niveles de escudos críticos ¿Todo listo para entrar? No Son 5 niveles A ver, a ver Repite, repite Es que lo de antes se ha quitado No lo he dado yo Te recomiendo Precaución Niveles de escudos críticos No hay vuelta atrás Si fuese este punto Voy con lo que voy Voy con lo que voy Tengo lo que tengo Y he curado Vamos Ubicación Sector norte Duración estimada de escudo 5 minutos Sí Sí te ponen un contador Vale ¿Y te cuentan el tipo De los pocos salvajes? Espero que no Tías No sé por dónde es Estoy ¿Y qué pasa si muero? Pierdo el luz Espero que no No sé Estoy yendo pegado a la derecha Todo el tiempo Todo el tiempo Pegado a la derecha Vale Pues pegado a la derecha No es Porque esto creo que es un resalto O es un Repelente Sí Pon repelente Eso Eso parece que es un resalto Quizás desde el otro lado Sí puedo Saltar ahí Vale Pues entonces vamos a ir A la izquierda Por aquí tampoco puedo Que lo he visto ahí Aquí puedo ir a la izquierda Sí Puedo ir para abajo No puedo ir por aquí arriba Vale, vale Cuidado 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 con el tiempo Cuidado con el tiempo Chicos Vale Parece que por aquí sí ¿No? Vale Saltamos aquí ¿Subo? No, no subo Aquí Subo Aquí puedo subir Puedo ir a la derecha No sé si tengo que ir a la derecha Vale Llego arriba Izquierda o derecha Derecha ¿Derecha? ¿El tiempo no para? Ah No, no, no El tiempo no para ¿Pero cómo que el tiempo no para? ¿Pero cómo que el tiempo no para? ¿El tiempo no para? ¿El tiempo no para? Pero bueno Me intimida ¿Pero qué es esto? 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 ¿Debo cambiar a José Ángel o no? ¿O sí? Tampoco tengo mucho tiempo para pensar ¿Eh? No tengo mucho tiempo para pensar Sí, sí, sí cambio Sí cambio y bozarrón Sí cambio y bozarrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me he equivocado de puerta? No lo sé Bomba Lodo ¿Bomba Lodo quién? ¿A sevillano? ¿Me van a dejar curar En ese combate contra... Tres bomba Lodo envenenamiento Tío Tres bomba Lodo Y tres bomba Lodo envenenándome ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta suerte De los nucleares estos? Bomba Fango Bomba Fango A un tipo acero Tócate los huevos Claro, se lo voy a mentir Al otro que es tipo fuego ¿Qué baja de esto? Precisión No vengas a joderme No vengas a joderme Hojando la precisión No vengas a joderme No vengas a joderme Oye, que se va al tiempo Que se va al tiempo Chicos, chicos, chicos Ritmo, ritmo Va, va, va Ritmo Ritmo Cabeza de hierro al dropping Que parece que va a aguantar más Bozarrón Bozarrón a los dos Falla el ataque Con una bomba Lodo de mierda, tío Con una bomba Lodo de mierda Falla el ataque Sevillano aguanta Sevillano aguanta Sevillano aguanta Sevillano Vale A ver, Sevillano Matas a Arboco O mueres Mata a Arboco Joder, el tropín aguanta, tío El tropín aguanta Y el tropín aguanta Y el tropín aguanta Y el casimiro con la precisión bajada Que falla el cabezazo de hierro De mierda, tío Joder Vamos, vamos Va, ritmo, ritmo Que se me va al tiempo Que me muero aquí Que me muero aquí Con la contaminación Que no me deje huir de este combate Me parece una vergüenza Me parece una vergüenza Que no me deje huir de este combate Vale, hay que cambiar de Pokémon Evidentemente Franco Franco puede aguantar bien Si me hace una bomba lodo, no Si me hace un nuclear Sí José Ángel José Ángel Vamos a ver, eh Dos minutos diez Dos minutos diez No quiero liaditas, eh ¿Qué pasa si se me acaban los cinco minutos? Es que no sé qué me pasa, eh Transcurca, eh Transcurca de una Perfecto Perfecto ¿Y el tropín qué me va a hacer? Bomba lodo Hazme bomba lodo Hazme Hazme Venga Tira algún bomba lodo Tira algún bomba lodo Tira algún bomba lodo Tira algún bomba lodo Perfecto Resistimos Resistimos Con dos huevos No me envenenes, eh Solo faltaba Solo faltaba Venga, va, va, va Chicos, ritmo, ritmo, ritmo Va, 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 va Ritmo, ritmo Que no morimos aquí, eh Chicos, que no morimos aquí, por favor Que no moremos aquí, por favor No, no, que no morimos Que no morimos Cabeza de hierro al Transcur No falles, ¿sabes? No me vengas a tocar los huevos con un fallo ahora Y lanzallamas al Lanzallamas al Transcur también Emboscada, es más rápido No es más rápido Tiene en prioridad Golpea Golpe crítico Crítico con los críticos Y hago un balado Se envenenando Y que se me va el tiempo Que me queda un minuto y medio Transcur cada una Transcur cada una Vale, perfecto Cada una lanzallamas No he metido a la mega evolución Por nombre del tiempo Ah, no, he atacado con cabeza de hierro Vale, pues ahora sí El lanzallamas Tropin fuera Vale, vale Vale, venga Venga, va, va, va Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo Es por aquí Es por aquí No es por aquí Tengo que ir por el otro camino ¿Qué pasa? Adiós, os vais No es aquí, no es aquí No es aquí, no es aquí No es aquí Me he equivocado No es derecha, es izquierda Es izquierda Vamos, vamos, vamos De primera lleva a José Ángel Bueno, José Ángel mismo, no sé Me queda un minuto Ahora mismo la prioridad es salir de aquí Pero me estás jodiendo, eh ¿Hay un camino por ahí por la derecha? ¿Es el camino de la derecha ese? No vengas a joderme, eh No, no vengas a joderme, eh Nada de tiempo Se me va al tiempo Tú, tú, tú ¿Pero esto qué es, tío? Se había no sobrevivido el veneno Sí, muy bien Joder No sé si debo perder tiempo en esto Pero claro Es que si de repente me sale un combate doble No puedo ir con ese villano con un PS Repelente Sí, repelente, repelente Vamos, vamos, vamos Que se me va al tiempo Que se me va al tiempo Que me muero aquí ¿Qué pasa aquí ahora? Me muero, me muero Me muero al tiempo No sé dónde tengo que ir Por aquí, por arriba El puente 30 segundos 30 segundos Vale, llevo a José Ángel de primeras, eh No sé si ha sido la mejor elección Pero, pero Ha sido, ha sido como se ha dado Es que, claro Es que tampoco sabía dónde tenía que llegar Y me quedaban 30 segundos A ver, eh A ver Criatura imprudente He disfrutado observando tus inútiles juegos Pero aquí es donde acaba tu historia Qué suerte Tanto el hijo del hombre que ha atormentado nuestra existencia Como la descendencia del jefe de los Rangers de Tandor Ambos A nuestra merced Esperemos Esperamos que los Rangers estén más dispuestos a obedecer Cuando oigan que tenemos a sus niños de rehén Dime, insecto ¿Cómo se siente? Llegar tan lejos para que luego destruyan tus sueños ¿Acaso duele? Debería ¡Queremos que sufra lo que nosotros hemos sufrido! ¿Tienes que tengo ahí? Tu amigo Se encuentra en animación suspendida No está ni despierto ni dormido Sus pensamientos yacen congelados en el momento en que entró al tanque ¿Qué podría estar sintiendo? ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Angustia? Un simple y mísero instante Convertido en una eternidad Lo que él siente ahora es solo una fracción de lo que hemos sentido Y ahora tú te unirás a él Una vez le revelemos nuestros rehenes Los Rangers no tendrán opción más que rendirse Y entonces nada se interpondrá entre nosotros y el poder absoluto Incluso después de todo eso aún quieres pelear contra nosotros ¡Oh, qué gracioso! Muy bien ¡Aceptaos tu desafío! ¡Contempla a la probadora y es garante poder de la energía nuclear! ¡Chicos! ¡Vamos a enfrentarnos a Curie y a Uraini! ¡Madre mía, chicos! ¡Apocalipsis Curie! ¡Apocalipsis Curie! ¡Qué desafío! Chicos Nuclear A mitad de vida ¡Cinco Pokémon! ¿Somos más rápidos? Sí ¿Lo he matado lanzallamas? Quizá un terremoto Quizá un terremoto Quizá un terremoto ¿Qué puede tener ese núcleo? Bueno, pues si ese núcleo aguanta mi terremoto Estoy muerto Porque tiene gozarrón Mega Chiles Sequía Quizá tendría que haber aprovechado la sequía No lo sé ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Claro que el ataque rápido es nuclear también! ¡Tío, el ataque rápido es nuclear! ¡Cuch! 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 O sea, ¿qué el ataque rápido es nuclear, tío? ¡Qué el ataque rápido es nuclear! ¡Ataque rápido, tío! Xe nope quit! ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Porque, claro, José Ángel con la sequía Y siendo más rápido Vuela cualquiera, claro A no ser que ahora de repente alguno me tenga un ataque rápido No tienen ataque rápido No tienen ataque rápido No tienen ataque rápido Xenocuí Vale, esto parece evolución del de antes Lanza llamas Todo más rápido, vale Muere una, muere una Muere una, muere una No me vengas a tocar los huevos O sea, no me vengas a tocar los huevos Muere una, muere una Muere una Yo creo que le hacemos one hit a cualquiera, eh Arbok ¿Cómo Arbok? Arbok nuclear Terremoto Todo más rápido, terremoto Estoy, estoy A esto de irme al carrer, eh Estoy a esto de irme al carrer Pero a este le vamos a colar un por cuatro Claro que sí Vale, van tres, eh, van tres, eh Van tres, eh, van tres José Ángel, estás poniendo aquí Variante José Ángel te la está sacando, eh ¿Variez qué es? ¿Variez qué es? ¿Variez qué es? ¿Es siniestro? A ver, primer tipo Siniestro Es débil por cuatro al lucha Me la juego con Dark O sigo con José Ángel Aquí llega la duda, eh Dark es más rápido que se varie Tiene más nivel, eh Tiene más nivel, eh Cae de una, cae de una Cae de una, cae de una Cae de una Te dibujo la sequía Cae de una, eh Cae de una, cae de una Cae de una Lanza llamas Venga, Bariet Venga, Bariet nuclear Lanza llamas Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, Bariet 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, eh José Ángel Creo que has cumplido Y creo que aquí se acaba tu combate Creo que no me la voy a jugar contra él Uraine, chicos Uraine Aquí es donde Aquí es donde Vienen los problemas, eh Aquí es donde vienen los problemas ¿Qué le hago yo a este? ¿Casemiro protección? ¿Puede ser una buena opción? ¿Casemiro protección? Me subo la velocidad Vemos que tiene ¿Franco con el tóxico? ¿Es una opción? Sí, es una opción Sacar a Franco Meterle el tóxico Es que igual me mata Es que igual me mata Es que igual me mata Tendría que ser una opción Tendría que haber puesto Las vallas, tío Tendría que haber puesto Las vallas, tío Tendría que haber puesto Las vallas, tío Es que Sevilla no sería una opción Si no estuviese así Sevilla no mantó espejo Y a ver qué me hace, ¿no? El Uraine Eh, Casemiro El tóxico es buena idea Es que yo creo que el tóxico es clave Yo creo que hay que meterle el tóxico Yo creo que a este Pokémon hay que meterle el tóxico Somos rápidos porque además sigue el día soleado, ¿no? Todavía aguanta, ¿no? Diría que todavía aguanta, nivel 65 Tóxico Somos rápidos ¡No falles el tóxico, Frank! ¡No falles el tóxico! ¡No falles el tóxico, Frank! ¡Gaño de protones! Aguántalo, 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 aguántalo Es por cuatro, ¿eh? Es por cuatro, aguántalo, Frank, 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 Frank ¡Esta mierda, tío! ¿Qué es esta mierda, tío? Falla el tóxico de mierda Y falla el tóxico de mierda, tío 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 Pero cómo fallas el tóxico, tío Pero cómo fallas el tóxico, joder Pero cómo fallas el tóxico, joder Pero cómo fallas ese tóxico, tío Pero, 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 eres tontísimo, tío Cómo fallas el tóxico, tío Cómo falla el tóxico, tío Cómo fallas el tóxico, joder Me mataba de un golpe, me mataba de un golpe Si es que, puñado amigo ¿Qué es puñado amigo? Que me ha quitado 100 PS, tío Que me ha quitado 100 PS, tío ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Cabeza hierro O lo matas de una, Casemiro O te vas al carrer, eh ¡Ha retrocedido! ¡Ha retrocedido! Tío, pero... Franco, no Franco, Franco ¡Casemiro! Le has puesto el pecho Le has aguantado un golpe Y hemos acabado con un line, chicos ¡Joder, no! ¿Me he equivocado? Pues... Seguramente sí, seguramente sí Porque Franco no aguantaba un golpe Y Casemiro Lo mataba de dos También es verdad que Si no hubiese retrocedido, Casemiro habría muerto Vencemos a Kuri Pero... Franco, tío ¡Joder! Con lo bueno que era ¡Qué bueno era, tío! Es que lo he sacado por lo bueno que era Y por la buena defensa especial que tenía Pero es que... Es que es un legendario, tío Es que es un legendario Le mete por cuatro También te digo Este combate Después el otro combate de mierda Que hemos hecho, tío ¿Nos podríamos haber ahorrado el otro combate? Casi seguro que sí Pero yo no sé de bien No sé por qué puerta había que ir Si me hubiese ahorrado el otro combate Este habría sido diferente Habría tenido Sevilla no tope de vida Casemiro no tope de vida José Ángel no tope de vida Pero es que claro, tío Es que me viene Me viene aquí El combate ese de mierda Es que ha sobrado, tío Si no hubiésemos tenido el combate ese No tengo necesidad de sacar a Franco Contra Braine Y seguramente Habríamos ganado Ah, joder, tío ¿Qué? No, 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 no Pues sí, sí, sí ¿Qué? No, 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 no Esto no puede estar pasando Se suponía que seríamos invencibles Uraine ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Solo un misero infante No lo comprendo Todo lo que aspirábamos Todo ese poder Se ha esfumado Uraine, contéstame, Uraine No Nos fallé Fallé en protegerte Los ángeles vendrán por nosotros ahora Y seguramente te destruirán Lo siento tanto ¿Sigues con vida? ¿Incluso cuando casi todo tu poder Se ha desvanecido? Eso es Es todo lo que necesitamos Uraine, usa su alto cuántico Bueno, el salto cuántico Y se pira Franco ha muerto Para que tú te pires Espectro, Espectro ¿Me copias? Oh, gracias Arceos Está bien Algo estaba bloqueando la señal No tenía forma de comunicarme Espectro Estaba tan asustado Creía que te había perdido para siempre Entonces ¿Qué pasó? ¿Encontraste a Uraine? Yo veo Así que los enfrentaste y derrotaste Pero se los arreglaron para escapar Bueno, con Uraine en su forma Ya no son una amenaza mayor Además, parece que la radiación Que salía de la planta nuclear Z se ha detenido Con las fuerzas rangers Deberíamos ser capaces de localizar Y atrapar a Curie fácilmente Y es todo gracias a ti, Espectro Gracias a tu coraje y determinación Tándole ha sido salvada Pero ¿Qué pasó con Teo? ¿Siguete con vida? Sí Ojo, se rompe eso Sí, sigue con vida ¿Qué ocurrió? Espectro, ¿eres tú? Sí, soy yo Hola ¿Dónde está Curie? Lo último que recuerdo es que me metió en este tanque Teo, ¿estás bien? ¿Estás bien como se puede estar, jefe? Estar metido en esa cosa fue espantoso No tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí dentro Espectro, no sé cómo decirte esto Pero estoy bastante seguro de que te debo la vida Entonces, ¿cómo? ¿Tú sabes? ¿Cómo lo hiciste? ¿De rodaste a Curie? Guau, clásico de Espectro Pero te nunca ha sido una opción para ti Pero siempre he ido a Franco Vaya, debería haber sido un combate asombroso No puedo creer que estuve aquí mismo Pero me perdí de toda la emoción La leira es que se salvo, Teo Un escuadrón de rangers va por ustedes ahora mismo Gracias, jefe Siento haber desobedecido sus órdenes Fui a un estúpido y puse en peligro la misión Creo que después de esto voy a tomarme un descanso de las aventuras Voy a quedarme en el hospital con papá Quiero estar allí cuando despierte Esa es tu decisión Nos verán ambos pronto Aquí Keling, cambio y fuera Estoy cansado, Espectro Deberíamos salir de aquí Sígueme, conozco un atajo Entonces Espectro y Teo regresaron al cualte El general Ranger Al llegar fueron recibidos como héroes Y aún se corrió por todo tanto Del triunfo de Espectro sube Curie Y con eso chicos Casi 40 minutos de episodio después Y estamos en Ciudad de Miraplya Donde conocimos a este Pokémon De un huevo Nooping Parecía que no Pero de repente evolucionó la heli Y ha sido un Pokémon absolutamente clave Hasta este último momento Donde Nos ha dejado Gran Pokémon Mejor persona Franco Clave Absolutamente clave Gracias Gracias por tanto Perdón por tan poco Perdón por tan poco, Franco Perdón por tan poco Chicos Para terminar el episodio Voy a enseñarle el Tóxico en el Nucleon ¿Verdad? Sevilla, ¿no puedes aprender el Tóxico? Voy a aprender el Tóxico Le voy a enseñarle el Tóxico Para así tener algo Frente a los Nucleares Le vamos a quitar la conversión 2 Y chicos Pues con esto termina el episodio de hoy Hemos vencido a Curie Hemos vencido a Uraine ¿Pero a coste de qué, no? No podían comer Como diría Thanos Soy inevitable, ¿no? Uraine era inevitable Y... Y se ha llevado uno de los nuestros Pero volveremos Volveremos más fuertes Echaré un ojo a ver Qué puede incorporarse al equipo Y chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así, ya sabéis Podéis dejar un like Y nos vemos Quizá mañana O más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!